El pasado verano, después de 10 años, el sueño se hizo realidad. Después de varios días de espera a que se dieran las posibilidades del cruce, de repente de la nada aparece una barquita que venía justamente de la diómeda y yo lo primero que se me ocurrió fue correr a recoger mi equipo a ver que todo estuviera en orden, las baterías cargadas y me instalé en la espera de la barca. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video